Música Vamos a entrar a otro sitio de César Manrique, que es el mirador del río y desde aquí me han dicho que hay unas vistas impresionantes de La Graciosa y voy con mi familia aquí a Rescanaria, porque mi hermano mayor con sus hijos y su mujer se ha venido a vivir aquí a Lanzarote así que creo que a partir de ahora Lanzarote va a ser un rincón muy especial para nosotros ¡Wow! ¡Qué pasada! Impresionante y esta es La Graciosa, claro Mira qué bonito La verdad es que este César Manrique era un genio Qué poca agresividad con el ambiente y luego lo que ha hecho aquí ¡Qué maravilla! Música Y esto se llama Mirador del Río porque es tan cerquita de la Isla de La Graciosa que es un río es el río que tienen aquí ¡Qué bonito, tío! Y mira cómo se ve Así lo vio a César Manrique Música 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 Música